¡Hola! Mi nombre es Leandra Furky, tengo 21 años, soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero mis padres son de Brasil. Cumplo años el 20 de marzo, vivo en Mount Vernon, Nueva York, y he vivido aquí por toda mi vida. Tengo el pelo y los ojos marrones, la piel blanca, mido 5 pies y medio de altura. Escribo con la mano izquierda, soy una persona muy cariñosa, muy inteligente, trabajadora, y tengo el alma y el espíritu muy alegre y muy feliz. Durante los fines de semana, me gusta salir con mis amigas a bailar y a beber. También me gusta pasarlo con mi novio, y salimos y hacemos varias actividades. Durante todas las semanas, yo voy a la escuela, estudio mucho, hago tarea, trabajo, y también le echo gasolina al carro toda la semana. Me gusta comer comida dominicana y brasileña. Hablaré un poco de mi familia. Escogí cuatro personas que me gustaría hablar de ellos. Sus nombres son Nilvia, que tiene 46 años, Rogelio, que tiene 55 años, Marcelo, que tiene 19 años, y Mataos, que tiene 8 años. Primero hablaré de Nilvia. Ella es mi mamá. En su tiempo libre, le gusta coser blusas, camisas, varias cosas, suéteres. También en su tiempo libre, ella le gusta cocinar mucho. Hace varias comidas, postres. Cuando la pasamos juntas, me gusta cocinar con ella, porque me enseña muchas cosas nuevas, y me gusta aprender. Hablaré de Rogelio. Rogelio es mi papá. En su tiempo libre, él le gusta inventar varias cosas, construir varias cosas. Él es un hombre que le gusta mucho la tecnología. Entonces, le gusta buscar la manera de avanzar, de hacer las cosas fáciles, tiene un interés fuerte a la tecnología. También en su tiempo libre, le gusta asistir al fútbol en la televisión. Cuando la pasamos juntas, yo voy a su restaurante, y allá hablamos mucho de la vida, de varias cosas, de la escuela, cómo mejorar los negocios de él. También a veces asistimos fútbol juntos, y así es como pasamos el tiempo juntos. De tercero, hablaré de Marcelo. Marcelo es mi hermano, también menor. Mi hermano menor, aunque es más alto que yo. Él es un niño que en su tiempo libre le gusta jugar fútbol. Y ya puedes ver que mi familia son fanáticos del fútbol. Es tanto que él es el capitán del equipo de nuestra escuela, Westchester Community College. Y también en su tiempo libre, le gusta pasar el tiempo con su novia. Cuando la pasamos juntas, juntos, a veces peleamos muchos, pero al mismo tiempo es mi mejor amigo. Hablamos de varias cosas, siempre salimos juntos, y cuando no estemos peleando, la pasamos muy bien. Y de último, hablaré de Matthaus, que está aquí. Matthaus es mi hermano más chiquito, el menor de la casa, y él tiene ocho años. En su tiempo libre también le gusta jugar fútbol. Y juega mucho videogames. Cuando lo pasamos juntos, siempre está así, que quiere cariño. Él es muy apegado conmigo. Asistimos a la televisión juntos, o jugamos varios juegos. Siempre la paso junto con él. Es mi mejor amigo chiquito. Espero que con esa información has aprendido un poco de mí. Y muchas gracias. Chao. Bye, bye. Chau. 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 Chau.